Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás gracias Dios tan cierto como el aire te respiro alabado seas tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire te respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ven, 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 ven y ven, 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 ven Que sienten su presencia entre nosotros Que sienten tu aliento, que sienten tu Espíritu de Amor Que sienten tu Espíritu de Amor Que sienten tu Espíritu de Amor Y adoramos a Dios, porque eres Padre que nos ha creado Porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando Porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Se sienten su presencia Tan cierto como el aire que nos ha creído Alábalo Tan cierto como el aire que nos despido 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 Que sienten tu Espíritu de Amor Eres trepente santo Santo, 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 santo Santo, 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 Música Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo, sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Música Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Sándame, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sándame, Señor, lívame del mar Toca mi corazón para alcanzar la santidad Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti Ya conoces nuestros errores Te pedimos que nos ames, que nos limpies Que nos concedas tu amor Sándame, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sándame, Señor, lívame del mar Toca mi corazón Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Jesús, estoy aquí Jesús, ¿qué esperas de mí? Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Jesús, sólo sé Sólo sé Que quiero Ser diferente Ser diferente Jesús, estoy aquí 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 Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través A través de tus ojos Jesús Jesús Contigo Mi camino es difícil Me exiges Me exiges Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús 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 No, no puedo abandonarte Jesús, en mí penetraste Me habitaste Me habitaste Me habitaste Me habitaste Me habitaste Triunfaste Y hoy vives en mí Amar 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 Como tú amas Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar 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 A través de tus ojos Jesús 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, San a mi familia San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, Señor, mi Dios San a mi familia, San a mi familia, Señor, mi Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos. Jesús, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús. Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo. Hazla de nuevo. Tú mi alfarero. Jesús. Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo. Hazla de nuevo. Tú mi alfarero. Jesús. Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano Mamá estoy aquí y siento que ya te quiero Mi corazón latió fuerte cuando escuché tu voz Mamá estoy aquí y quiero conocerte Quiero jugar contigo y hacerte reír Mamá estoy aquí Mamá estoy aquí y quiero conocerte Mi corazón latió fuerte cuando escuché tu voz Mi corazón latió fuerte cuando escuché tu voz Mi corazón latió fuerte cuando escuché tu voz Mamita, tengo miedo, miedo de no morir, de morir sin conocerte Y decirte que te amo a ti, mamita, estoy en el cielo He conocido a Jesús, Él me dará consuelo Y María cuidará de mí Mami, ya te queda mucho No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso defenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera Te quisiera Para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso defenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme al verte Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme al ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me tienes que dar porque te quiera no esperara No me tienes que dar porque te quiera no esperara No me tienes que dar porque te quiera no esperara No me tienes que dar porque te quiera no esperara No me tienes que dar porque te quiera no esperara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alba eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salgas a su patria lleguen ya, y que se ha pasado lista allí de estar. Cuando los llamados entren a sus celestial hogar, y que se ha pasado lista allí de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Tenemos la esperanza, de que cuando un día se pase lista arriba en el cielo, podamos responder. Gracias por ver el video. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Gracias por ver el video. 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 Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte ahora y en la hora de nuestra muerte Ave María 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 Quédate Señor, quédate, Señor, quédate, quédate Señor, quédate. Quédate Señor, quédate, el camino es largo y oscuro, Señor, en Ti yo confío. Porque tengo sed de Ti, Señor, y hambre de Tu trigo. Quédate Señor, quédate Señor, quédate. Quédate Señor, quédate Señor, quédate. Eres manantia de agua viva, Señor, eres mi alimento. Tú eres el camino, verdad y vida, Señor, eres mi alegría. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate. Quédate Señor, quédate Señor. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor. 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 Lleva la viris a los ciegos, el que hace hablar a los mudos, libera a los cautivos, es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú crees. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, ¿qué grande está llegando a este lugar? La presencia del Señor está aquí, es Jesús quien sana a los enfermos. Jesús. Toda la vez a los ciegos, el que hace hablar a los mudos. El que hace hablar a los mudos, era a los cautivos, es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Algo está pasando en este lugar Alguien que camina entre la multitud Se oye gritar a la gente Que grande está llegando a este lugar La presencia del Señor está aquí Es Jesús quien sana a los enfermos Te da la vista a los ciegos Y te hace hablar a los nudos Y te espera a los cautivos de Jesús Jesús, mírame Jesús, mírame Ten compasión de mi dolor y mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Y resucitó Jesús de entre los muertos Y a través de Él, Él ha seguido caminando en la iglesia Tocando, sanando, y liberando Porque Jesús está vivo Y es el mismo de ayer, y es el mismo de ayer, hoy y siempre Jesús, mírame Jesús, mírame Jesús, mírame Sana mi enfermedad y mírame Jesús, mírame Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. La fe y la esperanza cierta del más allá, no dejes que pase un tiempo sin más. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es un camino largo y sin fin. Es la luz que inunda sombras en la oscuridad, es la vida que nos brinda un tiempo de oportunidad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. El amor es nuestro canto, a la vida que se da, y que espera un amanecer en la verdad. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu y en verdad, yo te quiero adorar. Quiero ser agradecido, quiero ser agradecido. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Quiero ser agradecido, Señor, para entrar en tu presencia. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador, en espíritu. Como aquel ciego, cuando le preguntaban, yo no sé, solo sé que antes era ciego y ahora veo. Cree en el Jesús, cree en el Señor y la ha obrado. Y cuando uno recibe algo, siempre se lo agradece, bendito seas. Al pensar Dios mío, dale gracias a Jesús en todas las cosas, en todas las cosas que me has dado. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón se turba de emoción. Dilo. Pues no encuentro las palabras. ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo expresarte, mi Cristo? ¿Cómo expresarte, mi corazón, mi corazón, mi corazón, el agradecimiento que hay para ti? Dale gracias. Agradecimiento ante mi corazón. ¡Agradecimiento ante mi corazón! Tanto de alegría, me levo con mi voz. ¡Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado! ¡Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado! En cada adecimiento, les sirvo a mi Señor! ¡Agradecimiento hay en mi corazón! Tu canto de alegría me llevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y el agradecimiento decir por mi Señor Señor, queremos darte gracias Por lo que has hecho en nuestras vidas Queremos darte gracias por los instrumentos que utilizas En este momento El Señor pone en mi corazón que te diga hermano, hermana Él sabía que estaría necesitado de Él Por eso ha inspirado estas palabras Por eso ha inspirado este canto Somos solamente siervos inútiles Que hemos hecho lo que teníamos que hacer Dios ha obrado en tu vida Dios ha obrado en tu corazón Bendito seas Démosle gracias todos juntos ahí donde estás Dilo, al pensar Al pensar Dios mío En todas las cosas Dilo En todas las cosas que me has dado Mi corazón Mi corazón Mi corazón Se turba de emoción Pues Pues no encuentro las palabras Como expresarte Mi Cristo El agradecimiento El agradecimiento Que hay para ti Agradecimiento Al bendir mi corazón Un canto de alegría Relevo conmigo Agradecimiento Muchas son las cosas Muchas son las cosas Que mi Dios Me ha dado Me ha dado Mi agradecimiento Me sirva mi Señor Agradecimiento 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 Al bendir mi corazón Un canto de alegría Relevo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios Me ha dado En agradecimiento Le sirvo a mi Señor En agradecimiento En agradecimiento Le sirvo a mi Señor Gracias Jesús Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Disturdo de Dios Disturdo de Dios Disturdo de Dios Llena mi vida Llena mi alma Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu voluntad, lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu voluntad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu voluntad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname por tu voluntad. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo mi camino es difícil. Me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste. Me habitaste, triunfaste. Y hoy vives en mí. Amar como tú amas. Sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos. Jesús. 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 Madre que gozas y cantas con los que sueñan despiertos danos tu oferta y tu vida danos tu espíritu nuevo danos tu fuerza y tu vida danos tu espíritu nuevo escucha hoy nuestro grito adiende hoy nuestro ruego llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro que estás aquí en el cielo danos Padre danos sepa que tu reino Padre que amas la vida y derrochas tu consuelo danos tu fuerza y tu vida danos tu espíritu nuevo danos tu fuerza y tu vida danos tu espíritu nuevo pon mi vida en tu vida quiero escalar quiero escalar y el cielo llega y cuida el germen de nuestros buenos deseos llena y cuida el germen de nuestros buenos deseos Padre nuestro Padre nuestro que estás aquí en el cielo danos Padre danos el pan de tu reino Padre Padre que estás aquí en el cielo Pongo mi nieto, me llamo, Padre, que no es el lago y el cielo. Muziek 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 Gracias por ver el video.